Bienvenidos al canal, hoy vamos a ver cómo realizar unas calabazas con retales de tela. Lo primero que vamos a hacer es recortar un círculo con la tela que queremos que recubra nuestra calabaza. Después cogeremos aguja e hilo doble de un tono similar a la tela que vamos a coser. De tal manera que vamos a ir recorriendo todo el contorno del círculo, toda la silueta y la vamos a ir frunciendo poco a poco. Nos va a quedar una especie de bolso fruncido en el centro. Como veis el procedimiento es muy sencillo y ni siquiera vamos a necesitar una máquina de coser. Una vez que ya estoy llegando al final, voy tirando del hilo del todo y lo que es importante es que no hagáis nudo. En esta ocasión, como no tenía relleno, estoy cogiendo retales y los voy haciendo trocitos. Los voy cortando y después los iré introduciendo dentro. Me gusta esta idea de no introducir relleno siempre y cuando sean telas que queden un poquito mulliditas porque al final del todo voy a meter un trocito de tela del mismo tono de la calabaza exterior. De tal manera que si se ve algún pedacito del interior sea del mismo tono de la calabaza. Una vez que ya he introducido todos los retales y los he colocado adecuadamente, voy a cerrar mi calabaza. Voy a hacer un nudo y voy a dar varias puntadas de sujeción para que no se salga la tela. Recordar siempre que estamos trabajando con el hilo doble. Aquí hay que dejar un pequeño agujerito sin tela por donde después introduciremos nuestro tronquito que hayamos cogido previamente. Y ahora que ya tenemos lista nuestra calabaza, a continuación ponemos nuestro tronquito y en esta ocasión he pensado decorarla. Entonces lo que he hecho es coger una tela que contraste con la tela base de mi calabaza y he cortado dos triangulitos y una especie de boca. Después pongo a calentar la pistola y voy pegando las tres piezas. Como veis es una decoración muy fácil para otoño y que apenas necesitáis comprar material. Ya hemos llegado al final del vídeo y hemos terminado nuestra calabaza. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.